Música Sois un gran país y merecéis pues el amor y el respeto de la comunidad internacional pero además tenéis una fuerza interior que os hace avanzar, que os hace prosperar y por lo tanto pues como presidente del FC Barcelona reiterar que para el Barça hoy es un honor que os hayáis permitido formar parte de K.K.L. Música Música